Oiga señora, es a usted a quien le canto Llevo en mi mente tu historia de niñez Esa que un hombre nunca deja en el recuerdo Que a pesar de tantos años nunca deja de querer A usted le canto, con respeto y alegría Madre de mi madre, gracias a la vida Hoy le dedico mi cantar, recordando como un niño Que en tus platos abuelita, nadie te puede igualar Escuchando yo, nativo en la cortina, como yo me voy a alberar Y recuerdo tus sermones, niño por favor déjame cocinar Y no me olvido de lo que tenía tus platos Que a pesar de los regaños no paraba de probar Y no me olvido de lo que tenía tus platos Abuelita, gracias al cielo por tu fórmula especial Y tú querías que te contara de mi fórmula especial Abuelita, dame la salsa dura Eh, rumba, rumba, rumbita Oye, que no se olvide la abuelita Abuelita, dame la salsa dura El tumbao que yo te traigo en cinco pao Así que muchacho, hazte pa' un lao Abuelita, dame la salsa dura Sabroso me monto en la tarima Y con los muchachos rumbiendo en la esquina Abuelita, dame la salsa dura Oiga señora, no me puedo olvidar Del tumbao y de la fórmula especial Abuelita, dame la salsa dura Mi abuelita, dame la ternura Mezcla con salsa, mami, con sabrosura Abuelita, dame la salsa dura Quítate aquí, te lea a ver si te cabe Esto es pa' bravo, a ver si tú sabes Abuelita, dame la salsa dura Allá en el barrio, en el epicentro Todos los romperos son de cemento Abuelita, dame la salsa dura De muy chiquitito, escuchando a los grandes Tito Rodríguez, don elegante Abuelita, dame la salsa dura Oiga caballero, venga y coja a tu mujer Porque el trompeta te la quiere comer Y te dije que vinieras Ya llegaron los trompones Rumba, 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 rumba Oye que las rosas son pa' la abuelita Y pa' los niños que queden en el barrio Les tiene que dar Y todo lo envidioso que quieran Un poco les puede regar Y abuela dame salsa Salsa pa' los rumberitos de la especial Oye abuela dame salsa Que le ha pasado a Lolita Que sabe bailar Oye abuela dame salsa Pa' tu carta compra Pa' tu carta compra Pa' tu carta compra Pa' compra Pa' compra Pa' compra Oye abuela dame salsa Clotilde la negra santa Tampoco se iba a quedar Oye abuela dame salsa Oye abuela dame salsa Oye abuela dame salsa Y mi abuelita me decía Cuidado con los perros Y ahora mami yo te digo Cuidado que si muerto Cuidado que si muerto Guapea Tati Salta y batería Eso no se inventa Tu sonero nuevo Escucha los setenta Oye abuela dame salsa La vieja escuela Esa te va a enseñar Oye abuela dame salsa Para que tu salga a la calle Y te pueda poner a bailar Oye abuela dame salsa Dame mi rica salsa Oye abuela dame salsa Oye abuela dame salsa Para que venga si la goces igual Oye abuela dame salsa A todas las mami La voy a invitar Oye abuela dame salsa Pa' que vengan Pa' que gocen mi salsa Muy especial Oye abuela dame salsa Abuelita dame salsa Abuelita dame salsa Te quiero vieja Música 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 Gracias por ver el video